Y... jejejejeje y qué? Pastelaría bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenido a un nuevo episodio del Road to Russia 2018 Y vamos a continuar con el grupo C Y con la selección de Francia, si, selección de Francia que tenemos ya por fin La he hecho ya a mi medida, digamos Y va a ser esta la formación que utilices, vale, un 4-2-3-1 porque Francia tiene mucha gente ofensiva Y ahora mismo la formación es esta, falta a Griezmann Que seguramente lo que haré será poner a P delantero Y a Griezmann, aquí donde está ahora mismo Mbappé quitaría a Lacazette, Lacazette se irá a la plantilla suplente Donde quitaría a Coman, ¿vale? Que es el que está por ahí ahora mismo Bueno, aquí va a ir la plantilla suplente Esta es la plantilla titular Y un equipazo, un equipazo que tiene Francia, sin duda, ¿no? Equipo con el que lucharemos por ganar el Mundial, ¿no? Dependerá también de donde nos toquen en la tabla del torneo Pero bueno, veremos ya cuando llegue el Mundial Qué podemos hacer Tenemos aquí el mes de Enero Mes de Enero con varios partidos, con la FA Cup Y con un comienzo contra Watford en casa Y con los suplentes Y con los suplentes Suplentes con los que está jugando Dolberg, está jugando Farfan Los dos cansados porque están teniendo minutos también con el equipo titular Pero es lo que hay, tío, no puedo hacer otra cosa Es que no puedo hacer otra cosa, ¿vale? No puedo hacer otra cosa Jugamos ahora contra el Watford Después FA Cup contra el Liverpool Y hay gol doble de Sisto y de Dinay Nos perjudica, evidentemente Porque el primero que ha marcado ha sido Sisto Pues bueno, de momento empate a uno No me gusta el empate, ¿eh? Venga, vamos a ganar, tío Vamos a dejarnos ya de tonterías, tío Que por mucho que seáis suplentes y seáis malísimos Es el Watford, ¿vale? Es el Watford y es en casa, tío No, 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 no Se está viendo venir, se está viendo venir Se está viendo venir y se vino Otro empate en casa El equipo suplente no vale para nada, tío Mira que lo dije, eh Mira que lo dije, tío No íbamos a luchar la liga por el equipo suplente, tío Es que el equipo suplente, de verdad, tío Es que no vale para nada Es que no vale para nada el equipo suplente Y el titular hay veces que tampoco, eh El titular empezó muy fuerte Pero, tío, la baja de Griezmann Y que esté jugando Dolberg todo el rato Y que esté tan cansado, tío Está afectando, tío Nos está faltando ahí Más Nos está faltando más arriba, tío A ver si Griezmann se recupera Le queda un mes de lesión, eh Es que le queda un mes de lesión todavía Lo he mirado antes de empezar Eh... Bueno, cuatro semanas creo para que esté Totalmente recuperado Igual lo tenemos un poco antes Pero vaya que... La lesión de Griezmann nos ha jodido muchísimo, eh También la de CDB También la de CDB, sin duda Bueno, tenemos el partido contra el Liverpool Vale, FA Cup Y evidentemente equipo titular ¿Cómo anda Dolberg? Bueno, creo que... Creo que está un poco mejor que antes Pero tampoco te creas que... Que mucho Vamos igualmente con... Con él Y con el resto del once titular A enfrentarnos al Liverpool En casa, en la FA Cup Liverpool que viene en racha Pero que juega afuera Juega afuera y... Y va a sufrir Y... Tiene que caer eliminado el Liverpool Tiene que caer eliminado el Liverpool Gol de Eriksen Gol de Eriksen 1-0 Gol de Penalty Que de momento nos da la victoria Y el pase a la siguiente ronda De la FA Cup Estamos todavía al comienzo, eh Todavía en la FA Cup No hemos conseguido nada Y... Que consigamos algo Va a depender de... Si nos toca jugar en casa o fuera Hat-trick de Eriksen Después de marcar otro penalty Doblete de penalty Otro gol que ha marcado después en jugada Y 3-0 Lesión de Mati 3-0 3-0 Con Hat-trick de Eriksen Pues perfecto Oye, perfecto No nos vamos a quejar Ni muchísimo menos Vamos con el siguiente partido Que es contra Liverpool otra vez United a 5 Vale, United a 5 Estaba a 7 Estaba a 7 Pero claro Nos hemos dejado a puntos Y pasa lo que pasa ¿Por qué falta aquí un jugador? ¿Se ha lesionado a alguien? Falta aquí un jugador Y no sé quién es No tengo ni idea Vamos a entrenar a Morales He subido un par de jugadores Creo del filial Que de hecho no los he puesto en el banquillo Tendría que haberlos puesto Y... Bueno, pues son jugadores del filial Que tienen más de 60 de media ya Y que oye Nos pueden ayudar ahí A que los titulares descansen más todavía, ¿no? Que es algo que para los partidos importantes Va a ser necesario No sé por qué me han quitado ahí a uno Creo que no se ha lesionado a nadie, ¿no? No se ha lesionado a alguien Me han quitado Me han quitado un jugador de ahí No sé muy bien por qué Bueno, tenemos a Morales Y a... Goffier O... Sí, Goffier No, algo así se pronunciará No sé Eh... Tenemos a esos dos Lo vamos a poner por ahí Y ya está, tío Que den un poco de descanso Pues a los que he quitado Mbappé y Eriksen Que sí que son jugadores Que pueden ser importantes, ¿vale? Saliendo desde el banquillo Eh... Pueden ayudar al equipo suplente En algún partido, pero... Prefiero que estén descansados Para los partidos importantes Que jueguen los del filial Igual los del filial Pues llegan y se la sacan, ¿no? No lo sabemos Pero prefiero tener a Eriksen Y a Mbappé, por ejemplo Pues un poco más descansados Tenemos un cambio Eh... Nos han cambiado un partido Supongo que por el... Por la FA Cup Y veremos ahora Quien nos toca la FA Cup Y sobre todo Si nos toca en casa o fuera Porque si nos toca fuera Tenemos un pie afuera En la FA Cup Es así, ¿vale? La realidad es esa Ahora mismo en FIFA La realidad es esa, tío Te toca una eliminatoria Partido único fuera Y tienes un pie afuera Tienes un pie afuera ¿Recuperado... Griezmann? Vale Decía un mes Han sido dos semanas Vale Y tendrá que esperar Dos semanas más Hasta que esté al 100% Pero vaya A mí así me vale A mí así me vale Bueno, para este partido Por ejemplo, no Pero para el siguiente Seguramente sí que juega Antoine Griezmann ¿Tenemos ya rival De la FA Cup? Oye, me decían Que hay premio del torneo Y tal Pero todavía no hay rival Eh... Ahora... Sí, hay replay Tiene que jugarse el replay Así que nada Pasando de eso Y vamos contra el Liverpool ¿Vale? Jugamos en la Premier Griezmann No va a jugar Griezmann no puede jugar así Va a jugar Dolberg Y en principio Griezmann A partir del próximo partido Volverá Al once titular Falta, hace Falta Antoine Griezmann Tiene que llegar aquí Y sacársela, tío Necesitamos De Griezmann Necesitamos de Griezmann Juega Dolberg El resto del once titular Y de nuevo contra el Liverpool Liverpool A la que hemos ganado Dos veces esta temporada Las dos En el Etihad Las dos en casa Primer partido en Anfield Y Salah falla un penalti Y Salah marca un gol Y Salah marca otro gol Y Salah marca un hat-trick Y Salah mete cuatro goles Y... Y no De momento no De momento no De momento estamos a un gol de empate Empate que no sería malo, eh Kylian Mbappé Lo marca Mbappé Y nos vale el empate Me gusta el empate, vale Pues el Liverpool No ha podido con nosotros Esta temporada Bueno, al menos todavía Todavía nos podemos encontrar con ellos En la Champions Creo que es la única competición Donde nos podemos encontrar al Liverpool Y de hecho no sé si el Liverpool Está en octavos de Champions O ha caído ya Bueno, pues el Liverpool No nos ha ganado esta temporada Oye, es un logro, eh Es un logro porque ha habido grupos Donde incluso en el partido En casa de Liga Nos ha ganado Así que es un logro Que esta temporada El Liverpool No haya conseguido Una victoria frente a nosotros Dos victorias Por nuestra parte Los dos partidos en casa Y un empate En Anfield Seis puntos no se paran Del Liverpool Seis puntos no se paran Del United Que tiene un partido menos Cuidado Vale, cuidado con eso Cuidado con eso Que United No está lejos Pero es lo que digo, tío No tenemos equipo Para ganar la Liga Si ganamos la Liga Sería un logro Pero... Pero un logro de la hostia, eh Pero no tenemos equipo Para ganar la Liga De hecho, lo más normal Es que quedemos segundo O terceros Es que no... Es que ganar la Liga Sería una locura, ¿no? Sería una locura Ganar la Liga Con el equipo que tenemos Porque como digo Nuestro once titular Es muy bueno Pero el suplente es muy malo Es que no es capaz De ganar en casa Equipos como el Burmout O como el Watford Que son equipos Que luchan por el descenso, tío En fin Vamos a ver Porque tenemos tres mensajes Y quiero saber Que me cuentan Para el próximo partido Si esto quiere jugar Premio del torneo E Iversen me da las gracias Iversen que es el tercer portero Ya lo sabéis Tenemos partido con el Newcastle Tenemos algo ya de la FA Cup Tenemos ya algo de la FA Cup Y es el Southampton La próxima semana Es en casa Vale En casa es bueno En casa es bueno Creo que estos son dieciséisavos No sé Paso de contar los partidos Pero yo diría que son dieciséisavos Vale Pues tenemos un pie en octavos Tenemos un pie en octavos Eso es bueno Vamos contra el Newcastle Vale Vuelve Griezmann Y por fin Desde prácticamente El comienzo de la temporada Cuando se lesionó CDB Por fin tenemos Al once titular al completo Tío Por fin Otra vez Después de muchos meses Y muchos partidos Marca Martial El primer gol Empata Yosepere Marca Eriksen Vale No sé Me ha sorprendido Ese gol de Eriksen Falla un penalti Bueno Ha metido uno Ha fallado otro Marca Mbappé Expulsan a Kanté Con doble amarilla Kanté Un poco innecesario eso Si estamos ganando Con diferencia de dos Marca Eriksen Otro gol de penalti Y no ha hecho A trick de penalti Porque ha fallado uno Pero vaya Joder con Eriksen Solo marca de penalti Tío Pero alguien tiene que meterlos Alguien tiene que meterlos Y Eriksen Así que es verdad que falla Falla algunos Pero Pero también mete muchos Bueno pues Bien Bien 4-1 Victoria frente a Newcastle Tres puntos más Y Bueno pues El regreso de Griezmann El regreso de Griezmann Que tiene que Tiene que pillar el ritmo de competición Sin duda Dos mensajes Sancionado a Kanté Evidentemente Porque no sé Se le ha ido a la cabeza Y no sé si la sanción La va a cumplir En el partido de FAK Pues lo va a cumplir En el siguiente partido de liga Eso sí que no lo sé Vamos a verlo ahora En cuanto lleguemos A este partido de De FAK Mercado de invierno En el que no tenemos Ninguna oferta Me gusta eso tío Me gusta eso de bloquear ofertas Tío Bloqueas todas las ofertas Y ya está Y no te molestan Es lo mejor que puedes hacer Eriksen es el pichichi De la FAK Claro He hecho un hat trick antes Contra Liverpool Como no iba a serlo Y Kanté Que tiene que cumplir sanción ahora Griezmann Recuperado al 100% Vale Le falta forma Pero está recuperado al 100% Y eso es bueno Eso es muy bueno Jugamos después Contra Westbrook En Qigichalbion El Barley Ahora veremos Ahora veremos Pero este partido Es para el equipo titular Quiero tomarme la copa En serio Quiero ganar la copa Y el equipo suplente No está para ganar a nadie El equipo suplente Está para dar descanso A los titulares Pero no está para ganar a nadie Lo habéis visto Vaya El equipo suplente No está para ganar a nadie Y eso que empezaron fuerte Tío De hecho El equipo suplente Fue el que ganó A Liverpool Tío En el primer partido de liga Espérate Que marca el Southampton Marca a Ward-Prowse Empata a Sidi B Marca a Ward-Prowse Para el Southampton Marca a Mbappé Segundo Venga va El Southampton Que quería aquí Dar la sorpresa Pero no 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 Lloris lesionado Ya empezamos Ya empezamos Lloris lesionado 2 a 1 estamos 3 a 1 Gol de Mbappé Doble de Mbappé Y lesión de Lloris Ya empezamos Ya empezamos otra vez Con las lesiones Leve Por favor Leve 3 días Gracias 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 Aspots Gracias 8 puntos No se paran de United Vale Tenemos una ventaja Ahora buena Tenemos una buena ventaja Con el United Pero tenemos que seguir ganando No hay que confiarse Nada Cero Cero confianzas Tío Cero También el Swansea Está a 8 Y a 9 el Liverpool Vale Estamos bien Pero Cero confianzas Cero Cero confianzas Porque El equipo suplente Cada vez que juegue Se va a dejar puntos Es así Es la realidad Vamos a ver Vamos a ver como está el calendario Tenemos ahora en casa Contra Westbron Después el Barley Y después El Leipzig Pero Bastante tiempo después Vamos a intentar ganar en casa Con los suplentes Al Westbron Vale El equipo titular Ando un poco cansado Lo vamos a reservar Para ese partido Contra Barley Y el equipo suplente De verdad Tío Os necesito pocas veces Os uso pocas veces Porque no confío en vosotros Pero necesito que ganéis Al Westbron Perdón Westbron Que está ahora mismo El decimocuarto 6 puntos por encima Del descenso Por favor Tío Es un equipo Que está luchando Por mantenerse En primera Por favor Tío Ganadle Ganadle a este equipo Por favor Solo os pido eso Solo os pido eso Tío Ganadle al Westbron Por favor Ganadle No tío Es tú Rich Tío Ganadle al Westbron De verdad Es que no vais a ser capaces De ganar al Westbron De verdad Es que de verdad Tío Que equipo De verdad Que equipo Empata Tapia Venga vamos Vamos joder Tío Metedle otro Metedle otro Que no es tan difícil Que no es tan difícil Que no es tan difícil De verdad Que equipo tan malo De verdad Es que no puedo ganar La liga con este equipo Suplente De verdad No puedo ganar la liga Con este equipo suplente Tío Es que solo tenemos Tenemos 15 jugadores Vale De los 22 que son realmente Útiles 15 Y creo que estoy diciendo mucho 15 Y creo que estoy diciendo mucho Solo nos valen Los 11 titulares Y 3 o 4 suplentes El resto es que no valen Para nada Tío Es que no valen para nada Para nada Vaya tela chaval Vaya tela tío No han ganado en casa Al Burma Ni han ganado al Watford Ni han ganado al Westbron Perdieron con el West Ham United Vaya tela Vaya tela Con el equipo suplente Es que no vale para nada Es que es lo que digo Es que no vale para nada Es un equipo que no vale para nada En fin Habrá que Habrá que seguir Habrá que seguir Y habrá que confiar En En el equipo titular Tío Que gane todo lo que juegue Porque es que si no Es que si no No llegamos a nada A 8 de United United un partido menos A 6 de Swansea Tenemos aquí Informe de filial Esto ya lo veré después No me interesa ahora mismo Vamos a ver Vamos a ver No tenemos mensajes No, no tenemos mensajes Vamos a ver el partido Contra Barley Siguiente partido de liga Justo antes del parón Y Con el equipo titular Evidentemente Griezmann que todavía No ha marcado Desde su recuperación Y que puede ser este el día ¿No? Puede ser este el día En el que consiga marcar Barley Que le ha sacado hace poco Un empate a United Eso es bueno Nos beneficia Pero también quiere decir Que tiene buen nivel El Barley Al menos en casa Y quiere decir Que va a molestar Tarkowski Se ha lesionado No lo cambian No debe ser grave Y estamos en la segunda parte De momento sin goles Sale Dolberg También pionesisto La pareja danesa Es el que marca Es Martial El único francés Que se ha mantenido Ahí en el ataque Y Victoria Vamos Bien Tío Tres puntos más Con ese gol de Martial Y tres puntos Que nos acerca más a la liga Esa liga Que de momento Bueno Está ahí Hay que lucharla Tío Hay que lucharla Llega ahora La competición En la que yo tengo Depositadas Todas mis esperanzas De esta De este grupo Y esa competición No es Más ni menos Que la Champions League La Champions Creo que es Nuestra gran oportunidad De ganarla Es que Si no la ganamos En este grupo Difícil Vamos a tener Ganar alguna Champions Ya os lo digo Ya os lo digo Que si no ganamos La Champions En este grupo Lo vamos a tener Complicado En otros Iversen sube 70 de media Y vamos A por el Red Bull Leipzig ¿Vale? Uno de los rivales Más asequibles Que nos podía tocar Y ya está Tío Jugamos la ida en casa La vuelta afuera Cosa que no me termina De gustar demasiado Pero bueno Con una buena goleada En casa Podríamos sentenciar La eliminatoria Eso sí Habría que conseguir Esa goleada Habría que conseguir Esa goleada Tío Le he dado a parar Para que parase Cuando quedase Cuando ya pudiese Entrenar Pero No sé No me han querido Hacer mucho caso A ver Ahora sí ¿O qué? Ahora sí Pues nada Vamos a hacer el entrenamiento Y vamos a hacer Gran partido Contra el Red Bull Leipzig ¿Vale? Partido que va a decidir Mucho va a decidir Media eliminatoria Evidentemente Es evidente Son dos partidos Pues uno decide Media eliminatoria Y el otro decide La otra media Vamos a ver Porque el Leipzig Si ha acabado primero Es por algo ¿Vale? Es uno de los fáciles Entre comillas Pero Si ha acabado segundo Es por algo Cuidado Y United Ha ganado 1-0 Al Monaco Solo El Monaco Puede pasar Esa eliminatoria El Monaco Que ha sido El que nos ha dejado A nosotros Como segundos Puede ganar Esa eliminatoria Sin duda Nosotros Vamos con nuestro Once titular Y vamos contra Leipzig En un grupo Con el Benfica El Besiktas Si el Tottenham Ha acabado primero Por algo será ¿Vale? Por algo será No es mal equipo Pero creo que somos mejores Vamos allá En casa En el Etihad Y con la necesidad De sacar un buen resultado Pogba Marca el 1-0 Bien Y Eriksen El segundo De penalti Otra vez Eriksen de penalti Me da igual que sea de penalti Mientras sea gol Vale Está habiendo cambios Se lesiona Orban Importante no encajar Importante no encajar Eriksen hace el tercero Y no encajamos Y no encajamos 3-0 Buen resultado Muy buen resultado Muy buen resultado Joder Ahí vemos al Madrid El Madrid que no saca Un mal resultado de Dortmund Ha empezado ganando Le ha empatado al Dortmund Ha vuelto a ganar Ha vuelto a ponerse por delante Mejor dicho Y ha acabado empatando Al Dortmund en el 88 Oye pues si el Dortmund Se carga al Madrid Mejor Mejor Porque el Madrid Si nos toca Es un equipo durísimo Bueno tenemos ya La siguiente ronda De la FA Cup No lo había visto Nos ha tocado el Leicester De nuevo en casa De nuevo en casa ¿Vale? De nuevo en casa Ya estos son los octavos Y Ojo porque Bien Vamos bien Mientras nos toque en casa Tío nos podemos plantar En la final De hecho Si nos tocan todas las eliminatorias En casa En la final en casa La FA Cup es nuestra La FA Cup es nuestra No se nos escapa Bueno vamos a dar al partido Vamos con el equipo titular Evidentemente Vamos con nuestro once titular Y A por el Leicester Joder Dos partidos seguidos Ahora con el Leicester Pues Está claro Cuál es el más importante ¿No? La liga Estamos ahí luchándola Pero La FA Cup Tiene que ser nuestra Vamos A por el Leicester Sería bonito hacer un doblete FA Cup Champions Incluso un triplete Se podría llegar a hacer un triplete Oye No estamos haciéndolo mal en liga Ha marcado Griezmann Después de que Fuchs Falla un penalti Y de momento ganando al Leicester 1-0 Griezmann Que marca su primer gol Después de la lesión Importante tío Importante que Griezmann marque goles ahora El que puede marcar es Eriksen Que está en racha completamente Tío Hay penaltis en todos los partidos Ojo que marca Griezmann El segundo Después de ese empate de Vardy Y con 2-1 Nos llevamos la victoria Y nos metemos en cuartos ¿Vale? Bien Progresamos bien en la FA Cup ¿Vale? Progresamos bien en la FA Cup Me gusta ¿Vale? No hay nada hecho Estamos en cuartos únicamente En cuartos hemos caído la Carabao Cup Por ejemplo Así que no hay que confiarse lo más mínimo Eso sí Hay que decir tío Que la victoria contra el Red Bull Leipzig Ha sido muy buena Ha sido una victoria muy buena Muy importante Vamos a ver Ya veremos que pasa la vuelta Lo veremos en el siguiente episodio Pero la victoria contra el Red Bull Leipzig Ese 3-0 Ha sido muy buena Ha sido muy muy buena Tenemos ahora el partido con el Leicester Y habría que ver Que tenemos después El domingo el Arsenal Vamos a ir con los suplentes ¿Vale? Están los titulares un poco cansados El partido del Arsenal es muy importante Y vamos a ir con los suplentes Sé que me estoy arriesgando A perder el partido Sé que lo más probable es que pierda Porque El equipo suplente no vale para nada Pero necesitamos dar descanso A los titulares Para lo que se viene Tío Se viene el Arsenal La vuelta de Champions Más partidos Más partidos de liga importantes Y Ocazaki Marca para el Leicester Si es que lo esperaba Si es que lo esperaba Si es que Si es que es lo que digo Este equipo no vale para nada Es que este 11 No vale para nada Me contentaría Con un empate Empata Tapia Y sacamos un empate al Leicester No es buen resultado Pero es que Con este equipo No podemos hacer mucho más Es que con este equipo No podemos hacer mucho más Seguimos perdiendo Ventaja Y ya está United a 6 Con uno menos También en Swansea a 6 Con los mismos partidos Y tenemos ahora Contra el Arsenal En el En el En el Evidates En el Evidates Pues el Arsenal Puede ser peligroso El Arsenal Que no está entre los 6 primeros No sé dónde andará Pero es el Arsenal Vale No hay No hay que confiarse Lo más mínimo Vamos a ver Porque Vale Hay tiempo hasta el partido No entiendo este partido De Chelsea aquí No entiendo este partido De Chelsea aquí No lo entiendo No lo entiendo Todavía no tenemos FA Cup Espero que me pongan FA Cup este fin de semana O algo Y me muevan este partido De Chelsea Porque es que no No entiendo Bueno Arsenal Arsenal Último partido del episodio Y lo próximo ya es la Champions Vale Que tenemos tiempo aún Tenemos una semana Si tenemos prácticamente una semana Hasta el partido de vuelta Contra el Red Bull League Pues vamos Con el equipo titular Y vamos a intentar sacar Un buen resultado Del Emirates Tío Todo lo que no sea perder Es un buen resultado Todo lo que no sea perder En este partido Es un buen resultado Y si ganamos ya Pues sería la hostia Vamos allá Varane Rafa Varane marca el primero Venga va tío Es bueno tío Es bueno ese gol Es bueno ese gol Venga primera parte tío Primera parte acabada Venga va 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 Es bueno ese gol eh Es muy bueno ese gol Quien marca ahora es Griezmann Quien marca ahora es Griezmann 0-2 No No te lesiones No te lesiones 0-2 en el Emirates Muy buen resultado Pero No caigas otra vez Griezmann Ahora que estabas empezando Otra vez a A liarla tío No Vale Vale Siete días Siete días Seguramente se va a perder El partido contra el Leipzig Pero bueno Es una eliminatoria que está Casi hecha Es una eliminatoria que está casi hecha Y En la que espero que no necesitemos A Antoine Mortensen suba 59 de media Y Nosotros lo vamos a dejar Por aquí Vamos a llegar a ese Primer partido Primer día del Del mes de marzo Y ahí lo vamos a dejar A ver si me deja Lo vamos a dejar si me deja ¿Me dejáis llegar? Sí Gracias Sí ¿Me dejáis? ¿Me dejáis? ¿Me dejáis? Premio del torneo Muy bien ¿Me dejáis? Sí Gracias ¿Qué es esto? ¿Ha aparecido aquí el partido de stock? Porque sí Ala venga El partido de stock aquí Vale Nos ha movido el de Chelsea Cosa que se agradece bastante Y nos han colado aquí Un partido contra el stock Casi una semana antes Que el del Leipzig Son seis días ¿No? Seis días antes Seis no, cinco Yo creo que van a jugar Los titulares aquí Y los titulares de nuevo Contra el Leipzig Y los titulares de nuevo La copa Y ya veremos Contra el Brighton Antes del parón Pero también podrían llegar A jugar los titulares Ya veremos Pero es que los suplentes De verdad Los suplentes son un desastre Y dependemos De nuestro once titular Para ganar Las tres competiciones Por las que estamos luchando Puede sonar increíble Pero con el equipo suplente De mierda que tenemos Estamos luchando Por tres competiciones Veremos Que conseguimos hacer En el final de temporada En el final del grupo Que será El próximo episodio Lo vamos a dejar por aquí Vale Espero que os haya gustado este Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós 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 Adiós